¿Cuál es tu nombre y tu título? Mi nombre es Leandro Flores Aristizal, soy tecnólogo electrónico, tecnólogo en sistemas de ingeniería electrónica acá en la Universidad Autónoma y también tengo una especialización tecnológica en la programación de dispositivos móviles. ¿Por qué se creó tu grupo? Bueno, el semillero SAIDO se creó a raíz de unas reuniones que se estaban teniendo con estudiantes de acá del Camacho y otros docentes. Se vio la necesidad de impulsar la investigación a nivel de la domótica y a partir de ahí surgió el grupo como tal, un poco más en la parte de la automatización de hogares. ¿Cómo está conformado el grupo? Bueno, el grupo actualmente tiene dos directores que son el profesor Alexis Ramírez y en este caso, pues yo también lo apoyo en la dirección del semillero. Los estudiantes que hacen parte del semillero pues trabajan por, digamos, trabajan en conjunto con los docentes. La idea es que se asignan unos horarios de asesoría, unos horarios en los que se debe mostrar avances en los proyectos. Y hay otra parte del trabajo que lo deben hacer los estudiantes, por supuesto. ¿Por qué se inclinó por este grupo de investigación? Por la afinidad, por el gusto pues que me trajo trabajar mi proyecto de grado con el automatización de hogares, con las casas inteligentes y eso. Entonces fue más una cosa de gusto. ¿Qué procedimiento tuvo para llegar a ser director del grupo? Pues yo inicialmente, cuando inicié mi trabajo con los semilleros acá en el Camacho, fue como estudiante del grupo de investigación CELEC. Y como te contaba, a raíz de las reuniones que teníamos con nuestros docentes y con los estudiantes, decidimos armar un grupo de automatización de hogares. Y en ese caso, pues como yo era el que había trabajado más en esa línea, casi que asumí pues el rol de director. Y ya luego, con el tiempo, el profesor Alexis Ramírez. ¿Qué beneficios tiene este grupo para la universidad? Pues por un lado, que es el único que hay en la automatización de hogares. Segundo, que tantos estudiantes de diferentes áreas de la ingeniería pueden participar en él. A diferencia de otros grupos que es, digamos, el área está encerrada que solamente pueden hacer parte de estudiantes de instrumentación o solo de electrónica. En este grupo pueden hacer parte, y entonces hacen parte de estudiantes de sistemas, electrónica, microtronica, de instrumentación. ¿En qué consiste el grupo de investigación? Bueno, el semillero consiste en desarrollar prototipos o dispositivos que permitan mejorar el confort a nivel del hogar, mejorar la seguridad y mejorar el ahorro energético. ¿En qué tipo de lugares se basan para realizar la investigación? En el hogar. El hogar, básicamente en el hogar. Encontrar problemas a nivel del hogar, niveles, problemas pues a nivel, como te decía, de seguridad, de pronto, de desperdicio de energía, o falta de confort, discapacidades. ¿Qué opinas de la tecnología? Pues la tecnología es algo que básicamente está definiendo nuestro modo de vivir actualmente. Nos movemos con ella, tenemos que ir detrás de ella porque cada vez se avanza mucho más rápido y nosotros, sobre todo los que estudiamos a nivel de ingeniería, no podemos quedarnos atrás, o sea que la tecnología con su avance está haciendo que nuestras vidas también avancen. En algunos casos, la idea es que la facilite, no haga la vida más fácil, pero que en algunos casos, digamos, que también puede llegar a complicarla si no se vive en un ambiente totalmente tecnológico. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias.